Creo que más de uno se ha preguntado cómo emprender, cómo tener su propio negocio y no tener dinero. Cómo empezar una nueva propuesta cuando no se tiene dinero en el banco o cuando no se tienen unos ahorros. Hoy vamos a aprender a emprender sin dinero, sin preocuparse por el dinero. Entonces a veces te preguntan, es que, ¿cómo hago para empezar de cero? Pero yo siempre les diría, uno nunca empieza de cero porque uno ya tiene una gran experiencia y ya tiene una larga trayectoria recorrida. Pero sí pueden empezar nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas cosas que te van a hacer muy, muy feliz. Y eso es lo que tenemos que buscar cada uno de los seres humanos. ¿Qué es lo que nos hace feliz? ¿Cuál es nuestra pasión, nuestro propósito de vida, nuestra misión? Con esto los saludo, les mando un abrazo muy sentido y les presento a este gran hombre que se llama Jaiber Pérez. ¿Cómo estás, Jaiber? Bienvenido siempre a este diario que es tu casa. Diana, muchas gracias. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Ahí te vi pensando mucho con lo que yo estaba diciendo. Estabas pero pensando y pensando porque eres un convencido de que en cualquier momento podemos emprender, podemos hacer cosas nuevas con nuestra vida, podemos tener un negocio nuevo y podemos avanzar en este camino. Sí, es una enorme responsabilidad hablar del tema del sin dinero y del emprendimiento, pero en este momento, como está la vida, desde antes, pero ahorita, como está pasando todo este movimiento tan fuerte que hay de la gente en casa, de toda la variación y la incertidumbre que se está manejando a nivel empresarial, yo creo que estamos en el momento, en el punto cumbre para tomar decisiones y obviamente no todo el mundo tiene el capital. Tenemos que empezar a aprender y a pensarnos como emprendedores. Si empezamos a pensar como emprendedores, obviamente necesitamos una cantidad de elecciones y una cantidad de decisiones que podemos y tenemos que tomar en ese momento, pero entonces decimos tengo claro mi negocio, quiero una fábrica de velas, por ejemplo, pero no tengo plata, Jaiber. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿A quién llamo? ¿Cómo voy a comprar la materia prima? Y aquí viene a aparecer el miedo, que es el compañero de los seres humanos y el que nos paraliza muchas veces, si no hacemos que el miedo sea nuestro amigo, pues entonces nos vamos a paralizar y esa no es la idea. ¿Cómo hacer? Muchas preguntas en una, Jaiber. Más que el cómo, yo me fijaría más en el por qué o el para qué. ¿Por qué la diferencia de esto? Porque cuando uno tiene definido un para qué o un propósito, los cómo llegan solos y los qué es la capa exterior, es el resultado. A ver, Diana, vivimos en el mundo de las consecuencias. Todo lo que nosotros somos, el cuerpo que tenemos, si nos enfermamos o no, cuánto se demora en recuperarse una gripa, tu salud mental, todo eso es un mundo de consecuencias. Es decir, obviamente si hay un mundo de consecuencias, hay un mundo de causas. ¿Cuál es la causa que me lleva a las consecuencias que tengo hoy, sea la persona que sea que tienes en este momento? Ese es el resultado de una serie de decisiones que has tomado segundo a segundo, porque siempre estamos decidiendo. De hecho, cuando no decidimos, estamos decidiendo. Entonces, cuando uno emprende, entonces dices, velas, listo, la pregunta es, ¿estás seguro o estás segura que a eso es lo que te quieres dedicar? ¿Cuál es tu razón? Ese es el por qué. Listo, porque a ver, te estaba contando ahorita que me llegó una pregunta ayer por Instagram y uno ahora está como más en la casa, más conectado, o no está viajando. Entonces, uno se pone hasta a leer los comentarios de la gente y atenderlos. Y alguien me hizo una pregunta desde México muy interesante y es, ¿qué harías si tuvieras que empezar de cero hoy? A nivel financiero, porque era un video que puse de finanzas y me puso, ¿tú qué harías si tuvieras que empezar de cero? Y te digo que pensé anoche y venía manejando hasta acá y pensando, ¿qué voy a contestar? O sea, ¿yo qué contestaría? Y, indudablemente, yo seguiría todo el proceso del dinero que invariablemente hemos hablado. De hecho, ¿sabes algo? Yo nunca veo los programas donde salgo yo, me da susto. Pero puse en YouTube y salió el programa que grabamos para allá en el 2012 en un hotel que hablábamos del flujo del dinero. Y me salió ahí, o sea, venía oyéndolo en el carro. No me vi, sino que lo vi. Y el flujo del dinero es muy simple, ganar, gastar, ahorrar, invertir. Entonces, me vine escuchando eso y empecé a pensar, listo, ¿con lo que hay ahora, qué ha cambiado de ese video del 2012 a hoy, 2021? ¿Y qué podría tomar de ese video y aplicarlo a la vida de hoy con la pregunta de este cliente? Por ejemplo. Entonces, me doy cuenta de algo. Mira, lo primero que uno debería hacer, y todos los que están acá deberían hacer, y sobre todo ahora que hay tanto acceso al Internet y que hay tanto tiempo disponible, sería generar una comunidad. Yo primero haría eso. Es decir, crea una comunidad. ¿Cómo se crea una comunidad? Todos tenemos algo que aportar. Tú dijiste ahora, nadie empieza de cero. Puede que no tengas dinero, cash, pero hay unas cosas que valen muchísimo. Más que el dinero, que salir a comprarlas es casi imposible. La experiencia de un amigo que sabe diseño, la experiencia de alguien que te pueda asesorar, un mentor, eso no tiene cómo comprarse. Y tú lo puedes tener inclusive en tu vida, alrededor de conferencias y cosas que has tenido, o amigos, o hay una red. El mundo es una red que se desenvuelve de una manera adecuada. Cuando uno tiene definido claramente el para qué, como les decía ahora, el cómo sale solo. Es decir, es como si uno estuviera en un modo cuántico, pero uno dice quiero velas y de un momento a otro alguien te ofrece la parafina para las benditas velas y alguien te maquila las velas. O sea, si ese era realmente tu objetivo real de vida, en un momentico la estás haciendo sin invertir nada. Porque así es la vida, la vida funciona así. Cuando usted ve que la cosa es tan rastrillada, tan demorada, que nada funciona, por ahí no es. Ey, andate por otro lado. Entonces, pensando la pregunta de este cliente, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, yo generaría una tribu, una tribu, una comunidad. Haría una cámara, que es mi celular, o la misma cámara del computador, y grabaría contenido de valor del que yo he aprendido hasta el momento, porque yo no empecé de cero, sin vender nada. Yo simplemente estoy regalando el contenido, pero van a empezar a llegar adeptos. Mil, dos mil, tres mil, no importa la cantidad. A los seis, ocho meses, nueve meses, diez meses, un año, yo podría empezar a vender contenido de valor que la gente lo consume y lo pague. Un curso de inversiones, un curso de bolsa, productos. Entonces, uno puede empezar a vender batidos o empieza a servir de canal. Entonces, ya tiene una tribu de adeptos que están ahí. Y para eso no necesita dinero. Solo se necesita talento. Y por allá hay una frase que Jesús dice, que cuando uno logra mantener los talentos y repartirlos en la comunidad, tiene derecho a recibir más. Y el que no lo use, los pierde. No es el dinero. Ahí está hablando ella del talento. Los talentos son nuestra mayor moneda de cambio. Y todos lo tenemos. Yo sé que detrás de esa pantalla que nos están viendo, todos, de una u otra forma, trabajaron en una compañía, gente que está jubilada, que sabe cómo crear una empresa, hacer un plan de negocios. Tiene cómo generar valor para venderlo en red. Nadie es tan pobre para no ser capaz de hacer eso. Ser feliz es una decisión porque uno puede decidir ser agradecido con las cosas bonitas que nos da la vida. Y al ser agradecidos las reconocemos y somos capaces de ser felices. Y esos dones y esos regalos y esas bendiciones que nos da la vida, la principal, pues es la vida misma. Y de ahí para abajo encontraremos muchas que no tienen que ser las cosas más grandiosas, más importantes, más vistosas. A veces esas alegrías que nos da la vida, esas bendiciones, son cosas pequeñas y sencillas. Y si somos capaces de decidir agradecerlas, somos capaces de decidir ser felices. Un día, en medio de la naturaleza, tratando de buscar sosiego y un lugar para pensar y resolver mis problemas, tuve como una epifanía bastante simple y yo creo que muy común y que a veces no dejamos que nos pase. Y fue darme cuenta que estaba en un lugar hermoso, tenía el tiempo para pensar en un problema, un problema que era un problema maravilloso porque un problema creativo dentro de un proyecto que me estaba permitiendo hacer algo que adoraba, que es música. Y me di cuenta que ese gran problema que yo tenía y eso que me estaba mortificando hacia parte de una felicidad mayor, que era mi oficio, que era mi oportunidad de cantar, de comunicarme, de hacer algo que adoro. Y en ese momento me di cuenta y recordé unas palabras de García Márquez que dicen, parafraseando, esas palabras fue que salió el hashtag que decía que uno no suele darse cuenta, sino que ha sido feliz. O sea, que solamente suele darse cuenta después. Y yo decidí tratar de darme cuenta en el momento, en el momento en que sucede. Ahora es aprovechar las herramientas. Mucha gente, por ejemplo, yo escucho mucho que la gente queja que lo que gana Messi o Ronaldo o Cristiano Ronaldo y lo que gana un médico, entonces que por qué no le dicen a Messi que haga la vacuna contra la pandemia, no es qué rollo. A ver, lo que pasa es que esto tiene que ver con un tema de influencia. ¿A qué tanta gente influencio? Messi tiene derecho a ganarse 30 millones de euros porque cuánta gente lo está viendo un domingo jugando, ¿cierto? Entonces ese señor se pone una camiseta y todo el mundo quiere tener esa camiseta. Eso es influencia. Y de una u otra forma, hoy, en el mundo digital, cualquiera lo puede lograr. Cualquiera puede ser una influencia. Uno empieza a hacer una influencia en su familia, en su barrio, en su ciudad y en su nación, tranquilamente. Cuando uno comienza a hacer las cosas, desde el alma. Es que cuando empieza a ver un contenido genuino de lo que yo quiero hacer para servir a los demás. Y usted empieza a poner eso y a subirlo y a montarlo y la gente va a decir, yo quiero, hay algo de laura tuyo que yo quiero. Entonces la gente te comienza a seguir. Y después uno ya comienza a decir, ve, yo consumo este batido, yo hago esto, yo hago esto y cuando menos piensa pasa eso. Pero entonces muchos dirán, bueno, ¿y entonces por qué no lo hace? Es que venía manejando y yo, claro, yo haría esto. Yo lo primero que haría sería ganar dinero. ¿Cómo? Generando una comunidad para hacer que la gente compre las cosas que yo vendo. Pero que, hemos dicho, que yo lance un libro y todo el mundo lo quiera. Un audiolibro y tal. Y entonces genero comunidad y genero dinero. ¿Para qué? Entonces ganar. ¿Para qué? Para usarlo, para ahorrarlo y para invertirlo. Simple. Ah, pero ¿y cómo? Simple. En inversiones, me compraría unas criptomonedas, haría un portafolio en unas empresas que yo creo en ellas en este momento, que son sustentables, sostenibles, de vehículos, que no voy a decir cuáles. Pero uno puede comenzar a meterse con ciertas criptomonedas. Es que el mundo ahora ha cambiado impresionante. En el 2012, la palabra criptomoneda no existía. Hoy no se va sino eso. Pero yo estaría pensando en eso. ¿Para qué? Para ya estar pensando seriamente en salir de ahí. Y me doy cuenta que sería muy rápido. Diana, y otra cosa. Nunca le meta plata a una idea. Porque es que una idea simplemente es una idea. Idea tiene todo mundo. Usted meta de plata a un negocio. ¿Y cómo se pasa de la idea al negocio? Haciendo. ¿Y cómo se hace? Voy a dar un ejemplo. Una persona estudió gastronomía y quería montar un restaurante. O eso pretendía creer. Quería montar un restaurante. Se puso a hacer investigación y se dio cuenta que montar un restaurante costaba alrededor de 200 mil dólares. El restaurante que él quería, las mesas que él quería, un contrato de arrendamiento a un año, unos meseros. Eso costaba 200 mil dólares. Entonces, vino a mí y yo le dije, no, no hagas eso. ¿Por qué? Pues porque no sabes si realmente tú sí quieres hacer eso. O sea, primero prueba. ¿Cómo pruebo? Miren cómo terminó siendo todo. Porque todo fue como accidental, entre paréntesis. Él se fue para la casa de una hermana en una unidad cerrada y en la administración del conjunto cerrado tenían, tienen un sitio, un salón comunal muy bonito. Entonces, lo prestó, lo alquiló por un viernes y un sábado. Lo alquiló por 200, 300 dólares. Alquiló mesas y sillas. Hizo el restaurante que él se soñaba todo alquilado, con silletería en ese conjunto residencial. Y mandó invitaciones a todos sus amigos, familiares, redes sociales para que vinieran y mostró su menú. Eran 14 platos para que la gente de una vez los pidiera. Y él ahí tenía la cocina y empezó a preparar todo. Listo. Entonces, la gente, 6, 7 personas, traigan 6, 7 personas, el plato vale tanto. Y entonces hizo el ensayo de qué era ser chef y qué era atender un restaurante sin incurrir en ningún gasto. Simplemente lo que tenía, lo tenía ya vendido y con eso compró el mercado para preparar a la gente las cosas. Cuando uno va a un restaurante medianamente elegante, muchas veces uno le dice al mesero que le traiga al chef que lo quiere felicitar o que le quiere contar algo, le quiere preguntar algo. Obviamente a él le pasó lo mismo. Además era conocido de muchos de ellos, aunque muchos eran amigos de la hermana que ni cada vez la conocían, pero muchos querían estar al lado de él. Y él es una persona más bien antisocial. Es que yo por eso no me lo imaginaba en esas. Entonces él empezaba a llamar a apuntarle cosas y él se aburrió con eso. Pasó el fin de semana, le fue súper bien, se ganó como 14 mil dólares en ese fin de semana ahí vendiendo todo el día en su comida. Y él descubrió varias cosas. La primera, no nació para atender público. O sea, él es para estar encerrado en la cocina. La segunda, no le gusta llevarle caprichos a la gente. Tantos platos lo desespera. Que este quiere un pollo, pero que es sin papas, pero con las papas, pero que cambie él esta salsa por esto. No. Entonces, ¿qué descubrió él de ese experimento que le salió gratis? Que va a ser una persona que atienda banquetes, matrimonios y cosas de esas donde se prepara un solo plato y que no tiene nada que ver con la gente porque él está encerrado y simplemente lo prepara y lo manda. Y es un bufé que lo sirve. Y en este momento es una persona sumamente exitosa en eso. Miren, ¿qué hubiera pasado si él clava 200 mil dólares en un restaurante de contrato de un año y le toca aguantar si posiblemente y sería infeliz? Porque, ay, yo estoy en este negocio, pues ya no me aguanto. Entonces, míralo que hasta ahora, sin casi ninguna inversión. Unos cuantos amo bares y simplemente prepara el plato que él prefiere y ya. Y eso es una bendición. Cuando tú haces lo que amas, lo que te genera pasión, lo que a uno le preguntan, ¿qué haría sin que te pagaran? Yo haría esto sin pensarlo, pues. Y fuera de eso te pagan, vives en misión, vives feliz en la vida. Jaiber, pero ¿sabes una cosa? Por eso es tan importante el foco. Por eso es tan importante tener claro qué es lo que quiero y cuáles son como esos aditamentos, como esas cosas que le quiero poner a mi profesión y qué es lo que no quiero. También es importante tenerlo claro. Ay, sí, es como te das cuenta, pero tienes que arrancar. Mira, eso que acabaste de decir. Una vez un amigo me dijo que es un hijo de 12 años y que ella se ha ido del colegio. Pero entonces yo le decía, ¿y qué has observado en él? No, no, ese muchachito se la pasa jugando PlayStation todo el día. Y yo, listo, ya tiene su pasión. Pero es que es muy bueno. Lo desarma, le cambia no sé qué. Él se recalienta, le pone una monedita con silicona, yo no sé en dónde. Y le manda a la Sony, creo que es lo que le hizo. Le manda fotos para que no le sigan haciendo consolas defectuosas. Y entonces que ya le escriben de la Sony. Miren, él se salió del colegio como en segundo bachillerato y ahora es un gamer, una persona que tiene una página web que juega online porque ahora la emoción del gamer no es jugar, sino ver jugar a alguien para que pase las vidas para uno saber qué fue lo que hizo. Y la gente le da tips, propinas, para seguirlo viendo jugar. Y se gana en una millonada. Este niño se ganó solo por la propina de un príncipe árabe 140 mil dólares por verlo jugar una pasada de Mario Bros, cualquier cosa de eso, yo no sé, pero entonces por solo pasar unas vidas un príncipe le regaló 140 mil dólares. Es la propina más cara que ha recibido un gamer en la historia. Ese niño se ganó en un ratico, en un minuto, lo que se gana para tres años. Entonces, para que entendamos que es que ahora la vida es diferente, tenemos que empezar a tener varios paradigmas para romper. Y hoy en día, yo sé que eso lo decía en el 2012 y eso sonaba muy loco, pero hoy en día hay que entender bien. El que más trabaja, el que más duro trabaja, no es el que más gana, de hecho es el que menos gana. La gente que más duro se mata es la que menos gana. Y de hecho, la gente que más duro se mata, el ser humano moderno ha hecho que todo eso sea prescindible. Por ejemplo, en las minas, los mineros, los agricultores, generalmente ahora los países industrializados tienen robots que hacen todo el trabajo sucio. Hoy nos encontramos con un montón de empleos que no existían y muchos empleos que existían ya hoy no existen. La minería, la agricultura tiende a desaparecer y se van a acordar de mí. Viene una cosa que se llama los nuevos inútiles. Los nuevos inútiles son millones y millones de taxistas, millones y millones de camioneros. En Estados Unidos hay 2.500 camiones Tesla que no tienen chofer y van hasta Canadá y vuelven con su carga y son totalmente automáticos. ¿Ves? Está cambiando. Pero eso sí, nadie tuvo una abuelita que trabajó en un spa. Nadie. ¿Por qué? Porque los spas son de ahora. Entonces, estamos en la era del bienestar. El ser humano ahora piensa en un bienestar, alimentarse bien, yoga, terapia, cosas diferentes. A eso nos tenemos que conectar. No peleemos con eso. Eso es lo que hay ahora. Y súmele que es online. Porque ahorita con la poca interacción que hay, es online. Entonces, ay, pero es que eso ya me limita mucho. ¿Te limita mucho? No. Te abre el mundo. Porque tú le puedes vender online un curso a alguien en Nueva Zelanda. Tú puedes hablar con una persona que dale hispana en Europa, en cualquier parte y enseñarle cualquier cosa. Dale un curso, enseñarle lo que tú sabes. Compartir el hogar, vender por Airbnb. Tú puedes hacer lo que quieras, ser anfitrión. Las aplicaciones están todas para hacerse. Pongas a estudiar a hacer aplicaciones. Los niños ahora, los muchachos. Ey, póngasen a estudiar programación. Toda esa creación de contenido de valor. Landing page. A crear páginas web. Aprendan todo eso porque hay un montón de emprendedores que lo van a necesitar y lo van a necesitar por ahí. Instagram, el manejo de las redes sociales. En vez de estar chimoceando quién viajó y a dónde, venda. Miren, no sé dónde hablar del dropshipping, pero el dropshipping es que yo puedo vender. Estoy hablando de un negocio sin dinero. Yo puedo vender lo que quiera sin tener un solo centavo en mi cuenta. Solamente creo un perfil en mi página de Instagram, que es la que mejor funciona para eso. Y comienzo a través de un dropshipping, que es una empresa que puede estar en Alibaba o en China, en donde sea. Y yo puedo vender cualquier cosa que ojalá yo mismo haya consumido. Un audífonos, un maquillaje, depende de lo que tú hayas consumido. Y solamente por el lado tuyo hacen el pago, pero tú haces el pago a la empresa cuando ya te han pagado a ti. Y la empresa se encarga de que el producto llegue a la persona que compró. Tú no tienes que hacer nada. Y conozco gente, Diana, impresionante. Historias de una niña que no hacía nada en la casa y ahorita en esta pandemia, ahorita en agosto, empezó a vender guantes para bebé de lana. Y hoy se gana 70, 80 millones de pobres mensuales vendiendo guantes de lana para bebé. Por Instagram. Hoy tengo un jugo que se llama Peso Ideal y solo necesitamos cuatro ingredientes. Uno de ellos es opcional. ¿Por qué? Porque hay personas que no toleran la selga, el cale o la col rizada de igual manera. Entonces vamos a agregar aquí el pepino, la piña. Siempre miren que me gusta agregarle una fruta. Una fruta que tenga pocas calorías, pero que le quede un muy buen sabor a los jugos. La guatila, media guatila, pequeña y un vaso con agua. Ya saben que las personas que quieran le agregan la col rizada o la selga, que es una muy buena opción también. Muy bien. Licuamos muy bien. Cuando integramos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra emoción, es realmente cuando estamos empezando nuestro camino hacia el bienestar. Es por eso que debemos tener creencias y pensamientos positivos todos los días y cosas que nos ayuden. Un abrazo a la persona amada, un detalle, contemplar la naturaleza, abrazar un árbol, simplemente observar las cosas que nos gustan. Vivir aquí y ahora son claves para comenzar ese camino de bienestar. Salud y les mando un beso gigante. Es que mira, Jaiber, de verdad que ya no hay disculpa. Ya lo que hay que hacer es cambiar pensamiento, cambiar el chip, cambiar creencias, dejar de vivir en el modelo pasado porque ya todo está cambiando. Y si no nos adaptamos a esta nueva realidad, pues entonces sí nos vamos a quedar sufriendo un poquito. Hay que abrir la mente, hay que abrir los horizontes y hay que tener la conciencia de que ya tenemos, nos podemos en ese momento conectar a cualquier lugar del mundo con cualquier persona por más lejos que esté. Entonces lo único que falta ahora son las ganas de hacer las cosas, cambiar las creencias, cambiar el chip y empezar a emprender. Esa es una información valiosísima y tenemos que hacer una segunda parte de este programa. Sí, el pensamiento solidario. Yo qué puedo tener que le ayude al otro y canjear el conocimiento. Haceme el diseño de mi logo y yo te enseño a invertir. Haceme tal cosa y yo te enseño a empezar a cambiar conocimiento. A eso va. Hablas otro idioma. Enséñame inglés o enséñame francés y yo te enseño tal cosa. Y empezar a hacer ese cambio porque es que ahora la vida se está prestando para eso. Es enfocar en la solución, no tanto en el problema que está pasando. Que lo que yo haga cree valor agregado también para las personas que están a mi alrededor. Que les regale felicidad, que les regale autonomía, que les regale muchas cosas chéveres. Y ahí es donde le estamos apostando. Si es así, tienes derecho a ser rico. Así es. Y la riqueza es para todo el mundo. La abundancia está para todo el mundo. Hay que conectarse con ella. Gracias infinitas. Con su gusto. Besos para ustedes y recuerden que ser feliz es una decisión. Chao.